Si les gusta este contenido se suscriban al canal, lo único que deben es ir a la pestaña que dice principal, después deben hacer clic en donde dice suscribirse, después de eso es muy importante que activen las notificaciones, para esto solo deben pulsar el botón que dice todas que está abajo de suscribirse y listo, así les llegarán todos los shorts y también los videos largos, gracias, ahora si comenzamos. Estas son las razas más fuertes del universo, número 1 los Anunnakis, son una raza de seres humanoides parecidos a los humanos, son muy altos de estatura, midiendo aproximadamente 3 metros, son fuertes en comparación con el humano, para que te hagas una idea, tienen la fuerza de 3 gorilas y pueden levantar varias toneladas, Y para que entiendas lo fuerte que son, pues podrían levantar un auto grande y arrojarlo con sus dos manos, incluso en algunos dibujos antiguos se les ve levantando a leones como si fueran gatitos. Además tienen algunos poderes psíquicos, como por ejemplo pueden con su poder mental regular los grados de temperatura, pueden ver las auras, de bloquear cualquier dispositivo de comunicación y transmisión, además de esto, por ejemplo si un Anunnaki se enfrentara contra un humano, El Anunnaki podría subir o bajar la temperatura de una persona hasta hacerlo fallecer, así es, los Anunnakis definitivamente son mucho más poderosos que los humanos. Número 2, los insectoides se quedarán con el puesto 2, los insectoides es una de las 4 razas más poderosas del universo, también se considera como una raza semiguerrera, estos seres miden aproximadamente 5 metros, Obviamente tienen una fuerza superior a la de cualquier terrestre, entre sus habilidades está que pueden echarte ácido por su boca, además tienen la habilidad de multiplicarse físicamente, pudiendo crear en cuestión de segundos otros insectoides como ellos. Ahora en el número 3 tenemos a los reptilianos, una de las razas más fuertes y poderosas psíquicamente del universo, para empezar tienen una fuerza que equivale a la de 700 personas, tienen una estatura de 4 metros y algunos pasan de los 5 metros, Para que te hagas una idea de la gran fuerza que tienen estos alien, pues podrían taclear un autobús corriendo casi sin esfuerzo, además tienen habilidades muy impresionantes propias de un reptil, como por ejemplo si una de sus extremidades como un brazo se les es arrancado o sufren un accidente, pueden regenerarlo, sean sus brazos o piernas pueden regenerarlas, También pueden lanzar fuego por su boca, pueden leer la mente y controlar mentalmente a otros seres vivos, tienen la habilidad de dejar inhabilitadas armas de juego, además usan una poderosa pistola de rayos láser con la cual son muy buenos disparando, también saben luchar con espada, Y otras de las habilidades que tienen es que pueden crear un sonido muy fuerte e insoportable que pueden usar como defensa para aturdir al rival, pasamos al puesto número 4, y esta es la que casi es la raza más fuerte del universo, Me refiero a los Urma, una raza de felinos mutantes extraterrestres, con una fuerza extraordinaria de mil hombres, y son más fuertes que los reptilianos, saben luchar con espadas, son tan fuertes que pueden destruir rocas y metales con sus puños y manos, Y tienen grandes poderes psíquicos, pues pueden lanzar corrientes eléctricas de alto voltaje por sus manos, pueden mover objetos con la mente y objetos muy grandes de todo tipo, además pueden ver el aura y son positivos y evitan las invasiones en otros planetas, Se dice que para detener a uno de estos felinos, se necesitan 20 reptilianos, en el puesto número 5 tenemos a la raza definitiva, los alien lobo, los también llamados caninos, Ellos son casi como semidioses y sus poderes son más mágicos que psíquicos, son seres nobles y de buen corazón, comen carne fabricada en computadoras 3D para no lastimar a otros seres vivos, Pueden volar, tienen telequinesis y la fuerza de 10 mil personas, tienen telepatía y también pueden transferir poderes a otros seres vivos, tienen un conocimiento elevado del universo, Además otro poder que tienen es que tienen el control total de su materia, pudiéndose hacer más grandes o más pequeños a voluntad, Sin duda son los seres más poderosos del universo y son casi como dioses, ah por cierto además pueden vivir 200 mil años de edad.